Bueno, dicen que si dañes la campana y pides un deseo honesto, se te concede. Así que yo voy a pedir el mío. Pero no lo voy a contar, claro, por supuesto. A la familia me sirve. Pero esta campana sonará más tarde. Y cuando llegamos a la torre, entonces nos dicen que hace falta tique. Y que hay que pasar a comprar el tique abajo. ¿Ah, sí? ¿Hay que pasar a comprar el tique abajo? Claro, ahí no me sirve. Tengo que pasar y comprar el tique. Madre mía, qué mala información. Ya podían haber puesto la taquilla aquí en la base de la torre. Claro, porque ya estando arriba, pero hay que pasar a comprar el tique. Ya no, ya. Pues ya nos vamos. Así que ya nos subo. No hay casera, pues nos vamos. En el capítulo anterior nos quedamos al final de nuestra visita al Castilla. de Ljubljana y dando los últimos paseos por la ciudad. Voy a llenar la... Este es el puente de los dragones. Porque tiene cuatro dragones, dos en cada entrada al puente. Cuatro esquinitas. Tiene mi cama. Cuatro angelitos que me acompañan. Eso es... Me recordaba a mi oración de cuando era pequeña y la restaba todos los días antes de dormir. Bueno, hemos visto ya la ciudad y nos vamos a ver si nos refrescamos en un centro comercial para pasar un poco la tarde antes de irnos a la tienda. Y la verdad es que esto es una ciudad tranquila, con poco tráfico. Lo que es un poco más el centro, un poco más apretado, pero nada, es tranquilica. Parece un infierno la ciudad porque ha hecho hoy un calor. Es que no hemos visto la temperatura, pero 34 grados tiene que haber. La moto ahora en este momento me está marcando 34 grados. Pero se nos ha hecho a menos porque, mira, había un mercadillo y lo hemos pasado bien, la verdad. En el camping nos hemos dejado la mochila de María Dolores con la sombrilla y mi gorra. Íbamos sin ninguna protección solar, así que en el mercadillo hemos tenido que comprar una sombrilla y una gorra para sustituir el olvido. Sí, porque protección solar de crema sí llevamos, pero para que te quite el calor eso no sirve. Eso es protección de la piel, pero no del calor. Si no llego a comprarme la sombrilla, llevaría machacado a mi marido. Tía, ¿cómo va? La policía. Pero va para estrellarse él, en vez de auxiliar al que lo necesita. Tía, aquí este trucico sí que tiene una retención buena. Más ambulancia, jo, ¿eh? Sí, se ve que ha visto algo gordo. Viene de otro lado, diferente de donde iba la policía. Que va en la misma dirección más o menos que iba la policía, al contrario que nosotros. A lo mejor va al mismo sitio, no se sabe. Hoy la que me tiene preparada este hombre es ir a una cueva y a un castillo. Muy lejos de aquí. Bueno, 75 kilómetros, tampoco tan lejos. Y luego tiene la cueva 21 kilómetros de largo, en las entrañas de la tierra. Ya estoy muerta en las bañeras. Como tenga que andar todos esos kilómetros, me muero. No, bueno, la entrada es en tren. Lo que pasa es que hay que llevarse ropa de abrigo, porque la temperatura dentro son 10 grados fijos y hay que llevarse toda la ropa de abrigo con el calor que hace y tenemos que llevarnos las maletas llenas de ropa. Bueno. Bueno. Adiós. Nos vamos. Que hoy no hemos levantado más temprano que nunca. A las 7. A las 7. Son las 9 menos cuarto y salimos para allá. Vámonos. Levantándonos a las 7 y mira las horas que se nos han hecho. Estamos en un semáforo en rojo y reduce un coche la marcha y de repente arrastra ruedas y se salta el semáforo olímpicamente a toda castaña. Pero en rojo, rojo, que aún ha faltado tiempo para... Para que se pusiera verde. Aquí los cruces son un poco raros. Te puede pasar de que se te ponga verde cuando tienes que girar a derecha o a izquierda que haya coches de los cuatro carriles que quieran cruzarse y tienes que estar esperando que pase uno, que pase el otro. Te quedas un poco ahí en desconcierto o desconcertado. Pero eso sí, estás muy bien señalizado aquí. ¿Dónde te tienes que poner? ¿Para dónde quieres ir? Y aquí estamos de nuevo en la capital. Bueno, por aquí mismo. Sí, no te distraigas mucho platicando que luego nos equivocamos. Nos dirigimos al suroeste de Eslovenia. A unos 85 kilómetros. Para ver la cueva de Prostogna y el castillo de Pretzhammer, que es el castillo más grande del mundo dentro de una cueva. Bajo un puente estamos. Bueno, hemos pasado por la carretera y hemos visto este cementerio. Nos parece precioso porque están todas las tumbas en el suelo y además todas tienen sus plantas, sus flores que sembran. Predomina el gris, la lápida. Mira la entrada, qué bonita es, con todos los abetos. Y la verdad es que está buenísima la entrada y todo, ¿eh? Pero hace mucho calor para pasearte, no por el cementerio ahora. Seguimos viajes, solo era... La curiosidad. La curiosidad. El camino de Santiago. Como haya que hacerlo andando, se va a tardar un poco. Aquí tenemos, aquí en la entrada a esta casa, estos dos árboles más secos que los juntuertos. Pero es que aquí en la plaza de la iglesia tenemos otro enorme con una corona medio seca. Esto no sé si es que lo ponen por Navidad y lo dejan puesto ahí. No sabemos qué significará eso. A lo largo de la carretera hemos visto varios puestos así. ¡Gracias! 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 Ya hemos aparcado, hemos pillado una sombrica y ahora con el gentío, aquí hay un gentío de la otra. Madre mía, hay un tráfico de gente y venimos sin reserva y yo no sé si vamos a poder vamos a ver si podemos sacar aquí el ticket o no. Ya hemos sacado los tickets y los audiovisuales en español para enterarnos de algo y hemos sacado la entrada combinada para después ir a ver el castillo, que tenemos la entrada a las 12, tenemos que estar aquí a las 11 menos cuarto y son las 11 y cuarto, así que hay muchísimas tiendas de souvenir, pero yo me voy a quedar aquí tranquilica porque hace también hoy un calor y ahora me quiero poner un pantalón largo para entrar. Sí, porque dentro hay 10 grados, según dicen hay 10 grados continuos y hay que irse abrigado. Aquí estamos esperando a la sombra, buscando la poca sombra que hay, esperando que llegue la hora de entrar. Pero vamos, aquí hay más gente que en la guerra, yo creo que en el tren no cabemos todos. No sé yo si toda esta gente que hay aquí está para la misma hora, yo creo que la gente llega y se pone a esperar, no creo que esté esto para las 12. Aquí estamos juntados en el tren, el trencito de la bruja. A ver dónde nos llevan. Hace frío, ¿eh? Pero hemos puesto ya la ropa. El tren es largo, ¿eh? Sí, y hay muchos trenes. Bueno, mira, mira, todo lo que hay aquí detrás. El tren de al lado también se ha llenado. No sé yo si la cueva será lo suficientemente grande para tanta gente. Madre mía, aquí hay un gentío. Y aquí andamos sin miedo. Ahora nos van a meter bajo tierra, yo qué sé, los kilómetros y aquí andamos todos tan contentos. Esto dice, pues cuando viene tanta gente es porque no va a pasar nada. Me te pasa a ver. Yo siempre con tu miedo. Anda. Dice, uy, me monto en la montaña rusa. Esto te hará bien repasado y bien arreglado. Y luego te quedas colgando cabeza para abajo tres días hasta que te bajan. Eso no, no, no. Aquí vete a través de los mecánicos de este tren el título que tienes. Vamos. Menos mal que aquí no te entiende ni Dios. Que si no era para darte garrazo. Esto es como montar en avión y estar metiéndole miedo al que tienes al lado. Ahora, ya empezamos a caminar. Ya salimos. Uy, siento muy pequeñito. Hay que llevar cuidado con la cabeza para togarlo. El túnel es muy pequeño, ¿eh? Esto da un poco de claustroponia. Madre mía. Guau. Agacha. Sí. La de mi hija contra de la cabeza. La de mi hija contra de la cabeza. Oh, mira. Este será el salón. Salón comedor. Lo dicho, está todo el lugar que ahueca. Y lo que vamos a recorrer solo es una pequeña parte. Que no es por agarrar huevos. Bueno, ya hemos llegado a parada. Aquí hay que bajarse. Esto es bastante grande, bastante impresionante. La verdad, en tamaño y en formaciones tan impresionante como la cantidad de gente que hemos entrado de repente aquí dentro. Hay más gente que estalandita y estalantita. Dios. En la cueva nos llevan a Picosacau. No podemos parar casi nada. Pero hemos llegado a la zona de recuerdo que está aquí al final del recorrido. Pero dentro de la cueva. Y aquí sí que no hay prisa. Aquí. Aquí dices. Tranquilo. Por el tiempo, que ya el guía te recoge y se lleva al tren para que no se te escape. No pierdas. No hay problema. Ya estamos en el tren. Para salir. Para salir. Subiendo la gente. Porque esto hay un montón. Mira la gente esperando. Aquí hay la gente esperando. Se ha llenado un tren. Y ahora está un montón de gente esperando para llenar el otro tren. Este recorrido es bonito, ¿eh? Sí. Mirad. De esta guisa me he tenido que vestir con el chaquetón este para no tener frío dentro de la cueva. Y ahora hace un calor aquí de muerte. Voy a ver si me lo quito todo. Ya hemos terminado la visita a la cueva. Y ahora vamos al segundo punto a visitar. El castillo Perjá, o algo así se llama el castillo. Está a nueve kilómetros de aquí. Hemos comprado la entrada combinada, que sale un poco más económica. ¿Y qué, María Dolores, qué tal ya te ha parecido la cueva? A mí la cueva me ha parecido grandiosa. Muy espectacular porque es enorme. Es verdad que es grandísima. Y que ahí haya un animalito. Que no haya en ningún otro sitio. Que es ciego, sordo, mudo. Como la canción de Shakira. Y es albino. Porque no le ha dado nunca la luz. Y solo existe en esas cuevas. Pero yo, desde que la he empezado a ver, pues la verdad es que la estoy comparando con las cuevas del Soplao, allí en España. No lo sé, pero tengo yo el recuerdo de las cuevas del Soplao, que los monumentos hechos por la naturaleza allí eran como más especiales. En fin, el Soplao también está muy bien. Hoy no estoy pasando tanta calor como ayer, desde luego. Hombre, has estado casi toda la mañana dentro de la cueva, que estaba a 10 grados. Ahora vamos con pantalón corto y manga corta por aquí, por el bosque este. Ya estamos aquí a los pies del castillo. Aunque estos castillos dicen que es un castillo, pero no tiene aspecto de los castillos que nosotros tenemos costumbre, con las almenas y todo eso. Medievales no es. Está ahí metido en la montaña. No sé si fue para ahorrarse dinero en Texas o por qué está ahí metido en la montaña. Está curioso. El castillo de Prejama es el castillo más grande del mundo dentro de una cueva. Y en él resistió Erasmo Lueger un año y un día de asedio. Aquí debajo está el puente de entrar al castillo. Y todo esto, por ahí, se comunica y se ve el puente. Pues esos agujeros tiraban el aceite hirviendo y resina para que los enemigos no pudieran acceder al castillo. Le daban la bienvenida. Mira, aquí tienen preparado el caldero mágico para echar el aceite por ahí abajo. Muy amables que eran. El castillo que está todo excavado aquí dentro de la roca y todo son pasillos, escaleras. Aquí lo que tenemos costumbre de castillos como espacios abiertos. Eso no, no. Aquí no existe. Esto es el retrete. Es un agujero que cae al vacío de la montaña solamente y con una tabla para poderse apolchonar o sentar. Tengo que decir que yo en mi casa siendo pequeña he tenido un retrete como este. Lo que pasa es que estaba a un pozo ciego. Aquí la pila para fregar los platos lo tenían fácil. Aquí está el agujero que sale por la pared y al barranco. Y ahí, por ese agujero, es la chimenea del humo. Sí, el humo. Para que salga el humo, la chimenea. Y aquí hay un agujero que llega hasta el río. Habrá, yo qué sé, 30 o 40 metros hasta el río sí que habrá. Para abastecerse de agua. Estos eran piedras de las catapultas, digo yo. La leche, ¿eh? Si una piedra de estas te caía encima así, ¿qué te hacía el temprano? Como le pasó a Erasmo, que cuando estaba en este retrete privado, un criado traidor le dio la señal al enemigo y lo mataron a pedrada de catapulta. Hostia, qué calones. Joder. Los tíos de entonces tenían que estar fuertes. Me he caído la leche, ¿eh? Vaya calones. Aquí subimos a una terraza pequeñita. Pequeñita. Pero la leche, ¿eh? Vaya calones. María Dolores, que de pata corta le he puesto lo suyo. Esta, como veis, está el dormitorio de los amos del castillo, evidentemente. Y era la habitación que se podía calentar y los tíos tenían una ventana para poder ver misa y confesarse sin salir del sitio caliente, que pasen fríos los demás. Es yo aquí calenticos. Porque aquí está la capilla. Que tampoco que fuese muy grande la capilla. Y los bancos no ven. Mira el banco. Es verdad, no puedes enterar, no lo sabía. Mira el banco no durmiendo. Y no me había dado cuenta. Casi lo despertamos. Se ve que los guerreros, los criados, ellos se dormían así de malamente. Claro que sí o peor. Bueno, dicen que si dañes la campana y pides un deseo honesto, se te concede. Así que yo voy a pedir el mío. Pero no lo voy a contar, claro. Por supuesto. A la familia me sirve. Hasta ahora hemos visto el castillo exterior, podríamos decir. A partir de aquí empieza el castillo que está dentro de la cueva. Tenía un puente levadizo, que ahora ya no es levadizo. Por aquí pasaban las cuerdas para levantar el puente. Y vamos al castillo interior. ¡Joder! Lujo no había, pero pasillo y pasadizo no es. Otra cueva. Mira, María Dolores ha despertado un monstruo. Hasta que María Dolores no tocó la campana, nadie la tocaba. Y ha dado ella a tocar y ahora ya parece que estamos tocando a misa a todos. Por aquí detrás hay unas escaleras que dicen que están casi verticales, verticales que se ven, que dan al exterior y era el pasadizo secreto por donde Erasmus recogían comida y cosas. Y los que venían a invadir no se explicaban cómo aguantaban aquí un año sin salida por comida y que no se morían de hambre. Con esos recortes que hay ahí, copían el agua y la almacenaban. Ese agua no se podía perdenar. El agua del río podían echarle veneno y tal, pero esta de aquí no. Y nosotros que creíamos que no había casi nada, que el castillo era pequeño y hay aquí más pasadizos que la leche. Ahora a ver si sabemos irnos. En este castillo de Cuevas tenían un buen miradón, que en invierno sería una chimenea de frío que la leche cana. Eso también es verdad. Nosotros estamos ya saliendo si encontramos la salida y si podemos salir porque está todo el mundo subiendo y hay madera. También nos ha contado el hombre este, que parece un ermitaño, que han hecho aquí una misa ortodoxa y que cuatro veces al año se hacen misas católicas. Si os ha gustado darle al like, suscribiros que es completamente gratuito y si le dais a la campanita recibiréis nuestras notificaciones cada vez que publiquemos algo. Adiós. ¡Aun me queda tiempo para decidir con qué mano voy a sujetar mis fiestas! ¡Aun me queda tiempo para resistir! ¡Aun me queda tiempo! ¡Aun me queda tiempo para darles mil y una noches de locura, tú y yo bailando en la luna! ¡Aun me queda tiempo para demostrar que todo esto fue un error! ¡Aun me queda tiempo para resistir!